Te vas a quedar con las ganas de verme sufriendo por tu desamor Te voy a dejar en el filo del sabor amargo de la frustración No voy a darte el gusto de verme llorando por ti, no, no, no Que me dolió, me dolió, me dolió tu traición Pero voy a dar vuelta la vida desde hoy Que me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Y a partir de ahora ya sé lo que soy Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo para todo, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cachumban, veje pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae, salsa, bolero y son Ae, rengan el fogón Ae, sin preocupación Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo para todo, llamen mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cachumban, veje pa'lante Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron Ae, salsa, bolero y son Ae, rengan el fogón Ae, sin preocupación Ae, sin preocupación Toda la que quiera que venga Toda la que quiera que venga Toda la que quiera que venga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está a uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está a uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga ¡Grupo Inter! ¡Grupo Inter! ¡Grupo Inter!